Para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol, me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Peláez Linares. ¿Cómo estás mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de Colombia. Un saludo a todos, señoras y señores. Les saluda Enrique Bermúdez de la Cerna. Lo bueno de este partido amistoso es que ambos equipos juegan con más libertad. No hay la presión de los tres puntos. Así es Enrique y llegan en buen momento ambos. Te saludo con mucho gusto. Esperamos un gran partido de fútbol. Recibe Vicente. Montenegro. El mayor recibe y está en excelente posición. Lance sensacional desvía con la punta. Lobos. El topo. Montenegro. Le ayudó el Conejo Blas con el pase. ¡Qué suerte! Lobos. Juega, Chilindrín. Despeje muy largo que llega a un compañero. Daniliño. Lobos. La despeje. Montenegro. Y regresa la pelota al bordero. Hugo Ayala. Lobos. Daniliño. Sancho. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. Mancille. Tiene un gol. La afición se vuelve totalmente loca. Escuchen el ruido. Y se ponen adelante haciendo valer la localía. Es un gol enorme. En una jugada de Sallesca. Le pegó de tres dedos. Elevadita. Es una gran atajada. Tuvo que estar muy alerta. Este guardameta se colgó de ese balón en el aire. Y se quedó con él muy bien. Muchos pases se han conectado uno tras otro. Pires ha ilvanado varios pases. Demostrando la gran capacidad del juego de conjunto. Es enorme la distancia para el tiro. El árbitro señala el final del primer tiempo. Y el marcador es 1 a 0. Posibilidades de gol. Sí hemos tenido, Enrique. Lo veo muy parejo. Y la verdad parece que es de esos partidos que se definen con un solo gol. A qué hermoso pase pone a temblar al rival. Gol al rinconcito, papá. Les muestran una gran precisión en los pases. Cómo van invalando la jugada. Sin duda, un gol de conjunto. Me parece que la desventaja es lara. Muy difícil que este equipo quede colocar. Está aquí con el caliente. Y un juego. Se enfriaron en serio. Pues termina la buena racha para el arquero. Ya no tiene su meta sin gol. Y es una pena de verdad porque llevaba muchos minutos acumulados. Están heridos de muerte. Buscarán empatar. Reiner se barrió y sacó la pelota. La precisión excepciona. La defensa muestra sus cualidades en esta jugada. Álvarez. Se están dando oportunidad uno al otro. Danilinho. Juega, Vicente. Danilinho. La defensa impone condiciones. Molina. La podrá rematar. Ahí la defensa y... ¡Gol! ¡Gol! Pues con este gol se incrementa la ventaja. Vamos a ver si la pueden mantener, Enrique. La había dejado ir, pero finalmente la mete. Mete en el pase. Cuidado con el atrás. El Corsario. Llegó perfecto cuando parecía doblado. ¡Oh, qué bien la jugó! Mancilla. Ese sí parece un ataque que promete. Israel. Álvarez. El árbitro les dice, venga, venga. Háganla. ¡Se la quita! Se agregan dos minutos más de juego. Reiner. Buscando un compañero. ¡Ah! Y cayó en el último momento. ¿Nos tendrán más sorpresas? Pues mira, no siempre es necesaria la potencia para anotar. Y este jugador nos lo demostró con este tiro a la base del poste. Gran definición. La firmó muy bien. Parece que no se comunican bien los defensivos. Molina. Siga adelante la jugada. El portero regresa ese balón. Juega Vicente. Ahí está ese batazo final. El juego acaba en derrota, pero no todo es mala noticia para el entrenador. Ya que el partido estuvo muy apretado. Estuvieron generando toda clase de oportunidades el día de hoy. El portero. ¡Gracias! ¡Gracias!